¡Suscríbete! 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 No tiene miedo, no se me contigo Quiero que seas feliz, como ando frente a ti Y en el hueso que ir No hay que abrir tus alas, y será algo que me refiero Y ellos abren la distancia que rompiden tu camino Y mi bendición vaya, para que no te pase nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo Y te olvido Hoy en tu contraño, si a la vez vuelve ser divino Por cierto que a mi lado Y te juro corazón Hoy en tu contraño, si a la vez vuelve ser divino ¡Gracias! 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 Tiempo de más, siempre años nos van, dibujando en el suelo de un río salón. En los pasos de la luna, la historia de amor, el viejo es el poder de ver. Tiempo de más, de ser tiempo hacia atrás, de ser de siempre es como empezar. En el mundo se va, que Dios se va a girar, es tiempo para amar. Tiempo de más, de ser tiempo para sentir, que decir sin hablar, que escuchar sin mí. Que el sol se te rompe en el aire un violín, que es tiempo de vivir. Tiempo de más, de ser tiempo para amar. Tiempo de más, de ser tiempo para amar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de más, de ser tiempo para amar. Tiempo de más, de ser tiempo para amar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!